Muy buenas Siberians, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy tenemos nuevo gameplay y además estamos jugando en Magic Arena el formato Explorer y lo vamos a hacer con una baraja que a muchos os traerá recuerdos de una época oscura de los formatos Standard y Explorer y a otros seguramente os traiga muy buenos recuerdos porque los mazos de aventuras o los odiabas o los amabas. No había punto medio me parece a mí. El caso es que hoy vamos a estar jugando una versión algo distinta, es una versión Nayas, una versión verde, roja y blanca a diferencia de lo habitual con los mazos de aventuras que era jugar el color azul, sobre todo porque teníamos el Brazen Borrower, la aventura que por dos subía un permanente a la mano, que esto venía muy bien a nivel defensivo, pero con la llegada de Wilds of Eldraine pues han salido nuevas aventuras y entre otras pues hay cartas de color blanco que parece que pueden encajar bien con el mazo y sobre todo el añadido de Pia que funciona muy bien con lo de jugar cartas desde el exilio así que también es un extra que podemos ponerle al mazo bastante interesante. Vamos a ver un poquito, para empezar ya vemos que tenemos de Companion a Lleganza, ¿vale? porque no tenemos ningún doble coste así que pues nos sale gratis llevar Lleganza de Companion y en un mazo como este pues no es tan difícil ni es tan imposible que queramos pagar 3 en algún momento para recoger esta 5-5 del banquillo. En los costes 1 llevamos como debe ser 4 copias del Posadero de Extremuro, 1-1 por un maná, siempre que lances un hechizo de criatura que tenga aventura robas una carta, esta es de las mejores cartas del mazo porque es nuestro motor de robo principal, ¿vale? Y luego tenemos 3 copias de Incendiar la Torre, este, perdón, instantáneo por uno rojo, con Negociar, que hace 2 puntos de daño a criatura o placewalker y si has pagado el negocio, o sea, si has sacrificado token, encantamiento o artefacto, hace 3 puntos de daño en vez de 2 y además adivinas 1, además exilia el permanente al que le hayas hecho daño en vez de ir al cementerio, así que bueno, también ayuda bastante. En los costes 2 empezamos a encontrar las primeras cartas blancas y las primeras aventuras nuevas que llevamos en el deck, en este caso llevamos Duelista del Fuego Interior, 2 maná por un 3-1 que dice que los hechizos de instantáneo y de conjuro que controlas tienen la habilidad de vínculo vital, esto funciona también con el Incendiar la Torre que acabamos de ver para darle vínculo vital a ese rayo de coste 1, pero también con su propia aventura, por 3 manás instantáneo hace 3 puntos de daño cualquier objetivo, entonces claro, podemos hacer 3 puntos de daño, luego jugar el 3-1 por 2 manás y a partir de ahí nuestros siguientes hechizos de instantáneo y conjuro pues ganarán el vínculo vital a partir de ahí. Llevamos también 4 copias de Liebre con Escudo Polínico, 2 maná por un 2-2 que le da más 1-1 a las fichas de criatura que controlas, esto sinergiza muy bien con Pianalar porque Pianalar pone fichas de topter o voladoras, así que poder darles más 1-1 a esas fichas de topter o pues es un plus, la verdad está bastante bien y aparte tiene una aventura por un mana verde que es que la criatura objetivo que controlas gana la habilidad de vigilancia y obtiene más X más X hasta el final del turno donde X es la cantidad de criaturas que controlas, esto sinergiza muy bien también con Pianalar y con su habilidad de poner tokens. La única pega que le encuentro a esta carta es que es conjuro, entonces vamos a declarar ya qué criatura es la que tiene el más X más X antes de atacar, ojalá fuera instantáneo para que pudiéramos atacar y a la criatura que no nos han bloqueado le hacemos el más X más X pero bueno, lo tendremos que hacer de forma un poquito más evidente antes de la fase de combate. De todas formas, si tenemos alguna criatura que tenga la habilidad de arrollar o que tenga alguna habilidad de evasión, por ejemplo volar con los topteros, pues también nos puede venir muy bien ese efecto. Druida rastreador, 2 mana por un 1-1, siempre que lances un hechizo blanco, azul, negro o rojo, es decir, que no sea verde, le pones un contador más 1-1 al druida rastreador y además su aventura es un instantáneo por 2 mana en color rojo que exilia las 2 primeras cartas de la biblioteca y hasta tu próximo paso final puedes jugar esas cartas. Esto funciona muy bien con las aventuras porque nos permite poder jugar las aventuras que hemos exiliado con esto y así no las perdemos del todo porque se quedan luego ahí exiliadas como aventuras para jugarlas como criatura y también sinergiza muy bien, como ya vimos en su día en el mazo de Nayapía, con la propia Pianalar, ¿vale? porque nos exilia cartas, podemos jugar tierra desde ahí también y eso hace que pongamos topteros con la propia Pia así que mucha sinergia entre las cartas como veis en los diferentes elementos. 4 copias de Pia, la hemos mencionado ya varias veces por lo que entenderéis que es una carta importante en el mazo 2-3 por 2, los topteros que controlas tienen prisa y siempre que juegues tierra o lances hechizos desde el exilio creas una ficha de toptero 1-1 con la habilidad de volar, que además pues como está Pia en mesa pues tiene prisa. Esto funciona muy guay con todo lo que hemos visto, con todas las aventuras, porque las aventuras juegas el Insta no Sorcery y luego la criatura la juegas desde el exilio así que ya pones token con Pianalar, las cartas de exiliar y jugar desde el exilio funcionan bien con Pia, etc. y aparte los tokens, como ya hemos dicho, pues tienen muy buena sinergia por ejemplo con la liebre con escudo y demás. 4 copias del trébol de la buena suerte, independientemente del mazo de aventuras, si es un mazo de aventuras, el trébol de la buena suerte es la mejor carta del mazo porque dice siempre que lances un hechizo de instantáneo conjuro de aventura, copialo, puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Entonces esto pues directamente el gigante aplasta huesos, que lo vamos a comentar un poquito más por encima porque ya lo conocíamos, es un 4-3 por 3 que le hace dos daños al rival si le hacen objetivo de un hechizo, pero aparte tiene pisotón por dos manas instantáneo, hace dos puntos de daño a cualquier objetivo y el daño no se puede prevenir. Este es otro Insta no Sorcery, bueno en este caso Insta, que gana vínculo vital si tenemos a la duelista en la mesa y también es otro hechizo que podemos copiar como aventura con el trébol para hacer dos y dos y si tenemos la duelista pues ganar cuatro vidas en total, cosa que está muy muy bien. Si tenemos el trébol también podemos dividir este más X más X en dos bichos, en lugar de hacérselo solo a uno se lo podemos hacer a dos, haciendo que sea más fácil también poder hacer esto. Con el druida exiliamos cuatro cartas en vez de dos, lo que nos da más opciones de encontrar tierra o de encontrar cosas que podamos jugar. Veis un poco por dónde va la cosa, ¿no? Que podamos hacer por ejemplo con esto por tres manas, tres daños y tres daños pues también está muy muy bien que por solo tres manas hagamos seis puntos de daño. Y por último la última aventura que tenemos es la bestia enamoradiza. Por un maná conjuro crea una ficha de humano 1-1, ya sabemos que con el trébol pues crea dos, que además como son tokens pues se van a beneficiar con el más uno más uno de la liebre, etcétera, etcétera. Y por tres es un 5-5 que no puede atacar a menos que controles una criatura 1-1. Entonces claro, lo de controlar una criatura 1-1 con la liebre se chafa un poquito, ¿vale? Porque los tópteros son unos unos, entonces le permiten atacar. Yo lo diré, el propio 1-1 de su aventura le permite atacar, pero si tenemos la liebre todos esos tokens van a ser dos dos, entonces no podrá atacar. Ahí es donde entra en juego el posadero, que también es un 1-1 y le permite atacar, ¿vale? De todas formas tampoco hace falta que nos pongamos en plan, no, es que no puedo atacar con el 5-5 porque es que tengo el más uno más uno. Probablemente si tienes el más uno más uno a varios tokens ya estás teniendo mejores ataques que simplemente pegar con el 5-5, así que tampoco hay que volverse locos con eso, ¿vale? Y luego tenemos dos copias de huir a las tierras salvajes, otra carta que se energiza muy bien con el resto de cartas. Primero porque es conjuro de coste 5 y es nuestro tope de curva, y segundo porque exilia las cinco primeras cartas de la biblioteca, y te deja jugarlas no solo este turno, sino hasta el final de tu próximo turno, entonces te da más opciones de poder jugar lo que encuentras. Además te deja jugar una tierra adicional, lo que quiere decir que si entre esas cinco hay dos tierras, pues las puedes jugar las dos si no has jugado tierra este turno, y por tanto también hace muy buena sinergia con Pia, porque juegas dos tierras del exilio, juegas algún hechizo, tal, 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 pones un montón de topteres, ¿vale? La base de mana como veis es un poquito cara, ¿vale? Bueno, en general el mazo es un poco caro porque hay muchas cartas raras y tal, no hay mucha mítica, eso sí, pero hay mucha rara. Llevamos Eiganho, llevamos Boseiju, pero no llevamos Shokenzan. Se podría llevar Shokenzan porque los tokens ganan más uno más uno también con la liebre, pero tampoco creo que sea el goal del mazo. El rojo es el color, digamos, casi menos importante de la baraja junto con el blanco, quizá. Podríamos decir que el verde es el color principal, el rojo y el blanco son los secundarios, entonces llevar una tierra que solo te da mana rojo igual no es tan útil a cambio del efecto del Shokenzan. Llevamos una Yanura y un Bosque, llevamos tres copias de la Fastland roja-verde, dos copias de la Fastland blanca-roja y tres copias de la Fastland blanca-verde. Como veis las verdes llevamos más cantidad que las que no son verdes. Cuatro copias de Stomping Grounds, cuatro copias de Jardín del Templo y dos copias de Fundición Sagrada. En cuanto a las Shocklands, otra vez más, las cartas con verde, o sea, las que tienen fuente de verde, más cantidad que las que no tienen fuente de verde. Y por último llevamos dos mana con Fluents para que nos den mana de cualquier color a cambio de una vida, ¿vale? Por si nos hace falta en un momento concreto fijar un mana o lo que sea. Vamos a jugar mejor de uno igualmente con este mazo, pero echamos un vistazo al banquillo, donde tenemos dos copias de Mata Gigantes, Aventura que nos viene muy bien contra Seoldred, entre otras cartas, pero en general contra bichos grandes, pero sobre todo contra Seoldred ahora mismo en el meta. Dos copias de Declaración en Piedra para exiliar criatura y todas las criaturas con el mismo nombre que controla el oponente. Ese jugador investiga por cada carta que le quite, esto le puede llegar a quitar un bicho importante, le puede quitar todas las copias de una criatura que sea ficha, por ejemplo, o alguna cosa del estilo. Llevamos dos copias de Invasión de Gobakan, esto ralentiza a los rivales, con una salida agresiva por nuestra parte pues funciona muy bien. Además luego se juega desde el exilio, por lo tanto hace sinergia también con Pía, cuando la transformamos, bueno, cuando la derrotamos, mejor dicho. Y al comienzo del paso final le va poniendo contadores a todas las criaturas que atacaron, esto con los topteros funciona muy bien porque van pegando con evasión y van creciendo. Y además te permite sacrificarlo para dar antimaleficio e indestructible a tus criaturas hasta el final del turno, lo cual es una protección extra para toda tu mesa. Dos criptas de Tormod contra mazos de Cementerio, principalmente Grisfang y similares. Dos copias de Luna Alpina, esto se juega sobre todo contra Lotus. Es verdad que Lotus Combo no está en Explorer como tal, porque no se puede jugar de forma óptima, pero sí que está la Lotus Azoria, la Azorius Lotus, que es un mazo de control con Lotus para rampearse y jugar Teferi y tal. Esto también neutraliza esas Lotus, ¿vale? Por eso lo llevamos. Dos copias de Rey Dan, también contra mazos lentos, mazos que juegan cartas de coste 4 o más, tipo barremeses, etcétera, para ralentizarlo lo suficiente. Y dos copias del Caballero del Otoño, que nos vienen muy bien para ganar vidas contra mazos agresivos, para destruir Artefacto de Encantamiento contra ciertos emparejamientos. Y si queremos ser algo más agresivos, pues podemos quitarlos, huir a Tierras Salvajes y meter dos copias del Caballero para ser más agresivos con un bicho en Curva 3 en vez de un Spell en Curva 5, pero generalmente creo que ese va a ser el menor de los casos, ¿no? En fin, este es el deck. Vamos a irnos a jugar unas partiditas en Explorer con él, a ver qué tal se nos da, pero antes ya sabéis que, como siempre, os dejo con un mensaje a nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Elche. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y, por supuesto, juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard. Desde fundas, tanto exteriores como interiores, a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Venga, vamos allá. Tenemos primer oponente, que además tiene nombre asiático, así que a ver qué tecnologías trae. Siempre sabéis que los jugadores asiáticos me mola que siempre están innovando y trayendo cositas nuevas y tal. A ver, tenemos turno 1 bicho, turno 2 podemos jugar la pía en Alara, a ver si cuela. Y turno 3 tenemos el 5-5 y poner toptero. Me parece una salida más que decente. El único problema sería, dependemos de que el rival juegue más o menos removal y nos mate la pía o no nos la mate. Si vemos que juega mana negro, pues igual no jugamos la pía de turno 2. Hacemos otra cosa. Vale, mana verde. Es un mazo de elfos a priori. Ok, pues mira, además robamos mana enderezado. Así que vamos a poder jugar a pía directamente como nuestro drop 2. Y esto nos permitiría jugar a la bestia de turno 3. Y además de tener el 5-5, tener el toptero para pegar con el toptero. Lo cual estaría muy bien, la verdad. A ver si lo conseguimos hacer. Si el rival ahora hace pantano, te mato pía. Pues bueno, mala suerte y ya está. Jugamos el 5-5 y punto. Aparte de eso, ¿qué más? Tenemos el gigante para hacer removal si fuera necesario. Podríamos haber matado esto, pero tampoco creo que esto le vaya a acelerar muchísimo ahora. Por lo menos de momento. Prefiero guardármelo para algo mejor. Como por ejemplo este bicho. Este bicho sí que hay que matarlo si podemos. Esto dispara tanto como suyo, como con cualquier criatura que controla. Uy, espérate, porque ahora quiero el posadero. Ahora quiero el posadero. Bueno, pues creo que vamos a palmar dos vidas. Vamos a jugar el posadero. Es que me gustaría tener esto en mesa antes de tirar el pisotón. Pero creo que no es buena idea. Esto es una vida y ganas una vida, ¿no? Sí, vamos a hacer dos puntos de daño aquí. Quitamos eso de en medio cuanto antes. No queremos problemas con esa criatura. El juego se ha bugueado de repente. Vale, se ha bugueado pero literalmente. Se ha bugueado pero literalmente. Pues nada, gente. Seguramente os he metido un corte aquí. O eso espero. Porque después de fallar el juego me ha pedido actualizar. Y claro, he tenido que actualizar el juego. Cuando he vuelto a entrar la partida ya no existía. Así que ya no tenía sentido seguir desde ahí. Y ahora nos encontramos con una mano más o menos decente. Quiero pensar. No tenemos play de turno 1. Eso es completamente cierto. Pero tenemos el trébol. Y a partir de ahí tenemos muchas cosas que hacer. Así que yo creo que vamos a tirar por aquí. Tenemos turno 1 fast land a nada. Tenemos turno 2 trébol. Tenemos turno 3 posibilidad de hacer cositas. Esto tiene pinta de que es Grisfang. Contra Grisfang no tenemos nada de base. Así que ya de por sí, pues mal plan. Contra Grisfang está muy bien si juegas la versión de... Si juegas la versión de... Temur. Porque con el azul tienes el version borrower. Le subes el pargelio a la mano y se acabó la tontería. Pero en este caso pues no podemos hacer eso. ¡Vaya por Dios! El jugador objetivo tal y destruye el permanente que no sea tal de coste 2. Vaya por Dios. Le hemos caído perfecto para el command. ¿Qué cosas? Oye. Bueno, ahora tenemos al menos la voz Seiju. Para poder hacer algo. Tiene el soberano en la mano. O sea que... Y tiene la tierra. O sea que yo creo que deberíamos dar por hecho. Que va a hacernos el... La tontería. Así que creo que este turno... Mal para nosotros, ¿no? Bueno, a ver. Podemos hacer trébol y pasar. Y si nos hace el pargelio, pues mala pata. O podemos matarle... Sí, yo creo que es mejor pasar. Yo creo que es mejor pasar. Matarle el Grisfang en caso de que lo juegue. Y ya el siguiente turno hacemos trébol con 4 tierras. Ahí está el Grisfang. Vamos a poner el full control porque si no, nos la va a liar. Vamos a hacerle 3 puntos de daño al Grisfang. Que no haga nada. Y vamos a jugar Boss Seiju. No soy muy fan de tener que jugar esta Boss Seiju. Pero es que si no, no tengo mana para hacer dos cosas. Y quiero hacer dos cosas. Así que vamos a jugar el trébol número 2. Que nos da la posibilidad de hacer doble Bone Crusher en caso de que haga falta. Para matar otro Grisfang. Si tenemos la fortuna de que el rival no juega el Grisfang ahora, podemos jugar esto y tener Lifelink. Obviamente tiene un segundo Grisfang. ¿Por qué no iba a tenerlo? Vamos a matarlo también. Guiamos. Para este. Matamos también. Y ya, chicos. Pues si tiene un tercer Grisfang, pues yo que sé. Vale, vamos a hacer por uno Posadero. Dos. Vamos a jugar a este señor. Vamos Carta. No encontramos tierra enderezada. Así que vamos a tener que jugar tierra girada. Y vamos a pasar el turno. A ver si no hay un tercer Grisfang. Porque si hay un tercer Grisfang, pues ya es que esta partida no la teníamos que ganar. Y ya está. O si tiene el Reanimador también, pues es que no teníamos que ganar. Y ya está. Pues tiene el Reanimador también. Pues es lo que hay. Pues es lo que hay, gente. Es lo que hay. Hay partidas que no las tienes que ganar y ya está. Bueno, por lo menos no es Pargelion. Ese es el Soberano. Me va a matar los dos bichos. Pero dentro de lo que cabe, pues no estamos tan mal como podríamos llegar a estar en otra situación. Si fuera un Pargelion. Porque hubiéramos muerto, básicamente. Y esto seguramente le va a tirar al Cementerio al Pargelion. Porque cuando tienes una partida perfecta, bueno, le trae otro Soberano. Que al final viene a ser más o menos lo mismo. Ok, pues encontramos otro Posadero. Y no estamos muy en posición de hacer gran cosa, la verdad. Así que lo que vamos a hacer creo que es exiliar esto para ver si encontramos algo que jugar. Porque por lo demás creo que complicado. Encontramos el tercer Trebol. Encontramos un Eiganjo. Pues no hay mucho que hacer, así que vamos a conceder directamente. Y ya está, porque vamos. O sea, esta partida literal que era imposible de ganar. O sea, si tiene el bicho en el Cementerio y todo lo que necesita en el turno 3, se lo matas. Lo tiene otra vez en el turno 4, se lo matas. Y lo tiene otra vez en el turno 5. Es que esta partida no la tenías que ganar. Encima en el turno 2 te rompe el Trebol por si las dudas. O sea, vamos. Directamente partida en la que por lo que sea no vas a ganar y ya está. Cosas que pasan. Es una lástima porque la partida que nos han cortado antes por lo del mantenimiento. Yo creo que era una partida que la íbamos a ganar bastante cómodo. Que se iba a ver además el mazo en funcionamiento. Porque íbamos a ver, o sea, teníamos a pie en mesa. Íbamos a empezar a jugar aventuras. Íbamos a ver los tokens, tal, no sé qué. Íbamos a poder ver el mazo funcionar como corresponde. Y nos lo han cortado. Esta segunda, el mazo estaba funcionando bien. Pero claro, tenemos delante un tío con la mano perfecta. No se puede hacer nada contra Grisfan con la mano perfecta. Esto aplica a Explorer y aplica a Pioneer también. O sea, Grisfan con la mano perfecta te gana y punto. Y no tiene mucho más. A no ser que juegues Disrupción muy concreta contra ellos. O que juegues BO3 y le puedas hatear el cementerio o cualquier cosa de este estilo. Ese es uno de los problemas del BO1. Que hay mazos como Grisfan que abusan mucho de la posibilidad de que, como los rivales no tienen Disrupción porque no se van a meter cartas anti-cementerio de base, pues aprovechan esa situación para rankear básicamente a mejor de uno. Venga, vamos allá. Tenemos oponente. A ver qué manita nos da esta vez el juego. La mano creo que está bien. La mano creo que está bien, sin más. O sea, tenemos trébol de turno 2, varias aventuras. Creo que la mano está bien, así que nos la podemos quedar. Y vamos a ver a qué nos enfrentamos. Que parece un mazo azul. Al menos de momento parece un mazo azul. Pagar dos vidas. Vamos a jugar la bestia. Es un poco perder, entre comillas, la aventura. Porque luego vamos a hacer trébol y podríamos tener dos tokens en vez de uno. Pero teniendo en cuenta que podemos curvar turno 2 trébol, turno 3 bestia, creo que tampoco es el mayor de nuestros problemas. El rival vuelve a jugar isla y pasar el turno. Vamos a pegarle de uno. Y vamos a jugar el trébol. Tengo mis dudas, ¿eh? Porque jugar el trébol... Vale, ahora sí que voy a jugar el trébol. Definitivamente. Aunque también puedo matarle el tritón este. También puedo matarle el tritón este. Pero no, creo que jugar el trébol es más importante, la verdad. De hecho me parece hasta casi un desperdicio jugar el tritón ese en turno 2 contra un mazo de aventuras, en mi opinión. Pero nos ha permitido resolver el trébol y eso es muy bueno para nosotros, así que se celebra. A partir de aquí nuestras aventuras son dobles y eso siempre se agradece. Hemos robado tierra, aunque nos cueste dos vidas, dentro de lo malo. Vale, es un mazo de tritones entonces, ok. Si es un mazo de tritones nos da más ventanas para hacer cosas. Vamos a tener que palmar dos vidas más, lo cual no me hace excesivamente feliz. Y vamos a pasar el turno. Tenemos la opción de jugar dos removals para deshacernos de los tritones. Así que yo creo que estamos bastante bien en este caso. Pagar rojo, rojo. Y vamos a jugar bombcrasher. El bombcrasher original va a ir a la embaucadora, ¿vale? ¿Por qué? Porque si contrarresta, prefiero que contrarreste la copia y no el original. Porque creo que si quiere contrarrestar uno, va a contrarrestar el que haga objetivo al tritón de la niebla en vez de a la embaucadora. Entonces aquí mejor si podemos hacer esto. Y vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no? Porque parece que quiere hacer algo. Vale, ahora sí que vamos a poder hacer objetivo al tritón de la niebla. Y si el rival quiere hacer algo tipo, pues darle antimaleficio a esto o algo de ese estilo. Vale, está contrarrestando la copia. Si tiene otro counter en la mano, esto va a ser durísimo. Pero bueno. Vamos a hacerle dos puntos de daño a la tritón otra vez. Y si tiene otro counter en la mano, pues es que, yo que sé, salidas perfectas, pues no las podemos parar. Nos ha pasado con pargelio, nos pasa ahora con tritones. Quizá con tritones es menos habitual. Pero, vale, pues vamos a resolver, vamos a resolver también la aventura. Y lo que habíamos dicho, esto hace que nuestra aventura principal se resuelva. Por tanto, no perdemos el 4-3. Y nuestro oponente ha contrarrestado la copia en lugar del original, que era lo que queríamos nosotros exactamente. Vale, vamos a jugar la bestia enamoradiza. No, vamos a jugar el aplasta huesos mejor. Básicamente porque este no puede pegar si no tenemos el 1-1, así que... Y necesitamos más mano a blanco, así que lo vamos a jugar. Girado, obviamente, porque ya estamos a 13, no queremos perder mucha más vida. Esto pinta otra embaucadora. No, borro era el trébol, vale. Un poquito tarde, quizá, ese borro era el trébol. Nosotros volveremos a jugar el trébol, obviamente. Si lo quiere contrarrestar, pues que lo contrarreste. Tampoco podemos hacer mucho para evitarlo. Va a entrar, ok, vamos a pegar. Y posiblemente traernos alleganza. El problema es que hemos gastado mucho rayo, porque hemos gastado esto y hemos gastado el bombcrasser antes. Y ahora el borrower, pues es un 3-1 vuela que nos puede meter en apuros. Ok, esto lo podríamos llegar a resolver con Eiganjo. En caso de que haya algo muy complicado delante. Pero esta collected no me preocupa en exceso a priori. Prefiero la collected antes que esto, porque esto es un 3-1 que no puedo bloquear. Y el 5-5 va a poder bloquear cosas. Vale, le sale otra borrower, ok. Entonces aquí no hay bloqueo posible. Eso no puede bloquear al bicho que no vuela. Así que aquí no hay bloqueo posible. Y tenemos dos opciones, jugar la 5-5 o quedarnos con Eiganjo para frenar el ataque. Pero yo creo que jugamos la 5-5. De esta forma si robamos algún 1-1, pues nuestra 5-5 puede atacar y metemos mucha presión y tal. Aún así no me veo excesivamente cómodo en la partida, también os lo digo. No me veo excesivamente cómodo porque las borrower son bastante molestas. Hubiera preferido cualquier bicho, aunque me bloquease el gigante, hubiera preferido cualquier bicho antes que la borrower. De hecho, os lo decía, ¿no? Me alegro de que haya jugado collected en vez de borrower porque así no me mete tanta presión. Y casualmente le sale la borrower de la collected, ¿no? Ok, mucho tritón de repente en la mesa. Tercera copia del biomante este. Ok. Va a pegar solo de 3. Nos vamos a 9. Sigue sin poder jugar borrower. Y esto es un mal robo para nosotros, sinceramente. Porque el más x, más x este no lo podemos aprovechar para nada, por mucho que lo podamos copiar. Si fuera instant, sí, lo podríamos aprovechar. Conforme está no lo podemos aprovechar mucho. Vamos a jugar trébol. Tierra. Y nos vamos a quedar con el leiganjo para parar el 3-1 este. Nos vamos a tener que comer una vida y tirarle leiganjo a la borrower. Pero bueno, es lo que hay. Roba, descarta a nuestro oponente. Ok. Descarta a una isla. Vale. Vuelve a activar, es buena señal. Vaya. ¿Por qué roba tan bien todo el mundo de repente en este vídeo? ¿Por qué roba todo el mundo tan bien en este vídeo? Toma, más uno, más uno a todo. Y esto hace que me cueste 2 más hacer objetivo a los tritones. Vale, por lo menos la borrower la puedo matar igualmente. Ey. La borrower, tenemos que comer un daño, pero la matamos. Un volador menos. Y ahora necesito bichos, por dios. Dame una aventura de la bestia, por ejemplo. Eso me vendría genial. Ok. Ok. Pues nada. Nos fludeamos enormemente. Y creo que nos vamos a comer un jano contra los tritones estos. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atacantes. Podemos parar solo 3 y estamos a 8. O sea que aquí ya es overkill del rival intentando robar cartas. Que no viene a ningún caso porque tiene el letal en la mesa. Y nosotros no tenemos cartas en manos al bulleganza. O sea que tampoco... Venga. Vamos a ver si puede ser, ¿no? Si tenemos una partida en la que, no sé, robemos un poquito más equilibrado con respecto al rival. Porque vamos, vaya dos partiditas, ¿no? La de Grisfang directamente nos pasa por encima a pesar de que tengamos 3 respuestas. La de los tritones más o menos lo mismo. Aunque esta creo que ha sido más cuestión de que nosotros nos hemos quedado sin fuelle. Hemos robado varias tierras y nos hemos quedado sin nada que jugar. Hubiéramos encontrado quizá uno de los druidas con la aventura de exiliar dos cartas. Pues hubiera sido muy distinto. Aquí tenemos posadero, trébol, bestia. Yo creo que es una mano más que quedable. Me gusta más la curva que se me queda haciendo 1-1, trébol, 5-5. Que haciendo posadero, sinceramente. Vamos. Vamos el trébol. Le voy a jugar una llanura nevada. Lo de que sea nevada me desconcierta un poco porque no sé si es algo relevante o no. Lo de que esté jugando tierras nevadas. Seguramente sea simplemente casualidad. Ok, pues robamos el Bonecrasher. Eso está bien. Toca jugar el Eiganjo. Perdón, el Boseiju. Claro, ahora la cuestión es que me gustaría jugar la bestia enamoradiza para curvar. Pero necesito quitarme de en medio esa guiada antes de que me la líe. Así que aquí me veo obligado a hacer esto. Vamos a hacerle dos daños a la guiada. Vamos a copiarle. Vamos a hacer dos daños a la cabeza. El próximo turno podemos jugar bicho con aventura y robar carta con el posadero. Que también está bien. Pludear un poquito la mesa de bichos para luego usar esta aventura doble tampoco está nada mal. Las cosas como son. Tenemos dos 1-1 que eso también nos va a venir bien. Robamos otro posadero que no es ideal. Vamos a bajar nuestro 5-5. Robamos carta tierra, por favor. No. La partida de antes dábamos flúded. Esta no robamos tierras. Es un clásico realmente. Venga, pues pegamos y nos va a tradear. Ok, me sorprende. La verdad. Tradear un token 1-1 por 1-2-1 vuela. Me sorprende, la verdad. Supongo que porque se ve por delante. Cree que va a podernos pasar por encima. Ok, esto que me quita el trébol. Quita el posadero. Curioso. Vale, pues hemos robado la tierra. Perfecto. Maravilloso. Vamos a poder jugar otro posadero. Vamos a poder jugar el bombcrasher. Pillando un daño, eso sí. Y vamos a robar carta. Y nos aparece pía. Vale, pía llega un pelín tarde a la fiesta. Porque ya hemos jugado las aventuras. Pero bueno, el próximo turno si robamos tierra podemos hacer pía. Aventura doble. Más bicho desde el exilio. Para poner más topteros y tal. Ok, el rival empieza a ganar vidas. Eso es un problema para nosotros, obviamente. Vamos a forzar el encontrar la tierra. A ver si hay suerte. Los topteros creo que van a venirnos muy bien contra este rival. Así que... No, no puedo forzar el encontrar la tierra porque no tengo mana que no sea verde. Esto ha sido una cagada por mi parte, la verdad. Esto ha sido una cagada por mi parte. Vamos a jugar este bicho para robar dos cartas, básicamente. O sea, para robar una carta, perdón. Pegamos, pegamos. Si quiere tradearnos algún bicho, lo firmo. Y espero enderezar con pía y con el druida, la verdad. Bastante castigados este turno con la base de mana. Sinceramente. Se baja a 5. Ok. Para los mazos de ángeles tener un total de vidas alto es importante. Bajar a 5 vidas me sorprende. Pero claro, si ahora hace collected company más la guiada, pues... Se justifica. Ok. No es una collected company, al menos. Lo vuelve a subir a 13 vidas. Y ahora tiene una 3-5 para bloquear a mi 5-5. Una 4-5 para bloquear a mi 4-3. Por suerte, nosotros tenemos más cositas que hacer aparte de eso. Podemos dar mucho más... Mucho buffo de ataque. Vamos a mantener el 1-1, obviamente, porque el 1-1 nos hace falta. Y además robamos un rayo doble. Que eso también nos viene que ni pintado. Venga, pues... Cianza de liebres, copiada. Vamos a hacer buffo aquí. Y vamos a hacer buffo a la propia pía, por ejemplo. Ojo, espérate, que tiene algo que jugar el rival. Por un solo maná, que puede ser. ¿Y por qué me has dejado... ¿Y por qué me has dejado jugar el hechizo? Entonces, pregunto. ¿Por qué no has roto esto antes? En vez de dejarme jugar un hechizo. Se va a copiar igual. O sea, esto es una cagada del oponente. Pero es que lo mejor de todo es que ahora yo puedo hacer rojo y 1. Gigante. Dos daños aquí. Copiamos. Dos daños aquí. Ahora el hechizo se va a copiar igual. Encima yo voy a tener un bicho más. Así que voy a hacer más cosas. Y ahora puedo sacrificar el token para que esto haga 3. Pero esos 3 de daño no me van a servir de mucho. La tierra entra enderezada. Así que ahora me puedo buscar una llanura o una montaña, por ejemplo. Creo que una llanura va a ser lo mejor. Bueno, de hecho no tengo montaña. Así no me tengo que comer daños para que entre enderezado. Vamos a copiar esto y se lo vamos a dar al Bonecrasser, por ejemplo. No, se lo vamos a dar al Druida. Vamos a jugar a este señorita. A robar carta con el posadero. Poner topteroid con el contador extra. Robamos tierra además, lo que nos permite jugar el incendiar la torre también. O nos permite hacer otro más tanto más tanto, que lo vamos a hacer. Y se lo vamos a hacer esta vez a la pía. Y claro, aquí tiene que parar por narices a los bichos grandes, porque si no se muere. Entonces no puede tradear los bichos pequeños. Va a tener que matarse las criaturas sí o sí. Eso es un value trade que puedes hacer, porque tu bicho se queda y el mío no. Pero así te estás comiendo 10 de la pía. Se va a comer 12, si no me equivoco, ¿no? Se va a ir a 1 para que le sobrevivan 2 criaturas. Ok. Estando a 1 y solo pudiendo pegar con una criatura. Se ha robado una tierra ahora, que ayuda un poco, la verdad. Para que no nos mate. Lo que hubiera robado una collected y no vuelve a complicar la existencia, pero bueno. Bueno, pues este es turno, sí que hemos visto un poquito lo que es capaz de hacer el deck. Lo que pasa es que también es verdad que el oponente se ha equivocado tremendamente. O sea, tendría que haber tirado esa Boseiju, aunque me des la tierra, tendría que haber tirado esa Boseiju en su turno para que yo no tenga mana y no pueda copiar nada. Porque nos ha dado la opción de copiar el hechizo de más X, más X y en respuesta copiar el rayo del pisotón también. O sea, nos ha dado la opción de jugar 2 cartas gratis. Porque jugamos 2 cartas pagando, pero jugamos 2 copias gratis, digamos. Nos ha dado la opción de jugar 2 cosas gratis por esperarse con la Boseiju en lugar de romperlo en su turno para no darme un mana. O sea, es que es absurdo. Completamente absurdo. Porque sí, si hubiera tenido un mana más hubiera jugado 2 cartas en vez de una. Puede ser, pero es que teniendo el trébol voy a jugar muchas más cosas, ¿no? Eso por lo menos a mí me da esa sensación. Pero bueno, vamos a por otra partida. Tenemos una vez más una curva bastante decente. No tenemos mana rojo, acabo de darme cuenta que no tenemos mana rojo. Pero aún así creo que la salida está bastante bien. Podemos hacer posadero de turno 1, liebre de turno 2 para robar carta en caso de que no tengamos la pía. O que no tengamos rojo para la pía. Aún así estoy bastante tentado de querer hacer el token 1-1 en vez del posadero, sinceramente. Porque si por lo que sea robamos el mana rojo ahora, podemos jugar el mana rojo, jugar la pía y en turno 3 jugar la bestia y empezar a poner topteros ya. Aunque tampoco estoy 100% seguro de que eso es una jugada que vaya a querer hacer en plan... Sí o sí. Pero bueno, aquí sí pégale bloqueo, 100%. O sea, siguiendo este tradeo. Tu 3-1 carta por mi 1-1 token. Te lo firmo cuando quieras. Todos los días del año. Y aquí realmente tenemos la opción de jugar tierra girada para jugar el posadero y poco más. Porque realmente no tenemos el mana rojo y por lo tanto no tenemos mucho más que hacer. Así que un poquito triste este turno 2 para nosotros. Ojalá hubiéramos tenido el mana rojo para jugar pía, hubiera sido ideal. Este sí que nos lo vamos a comer. Aquí no hay mucho que podamos hacer. El rival no ha bajado tierra, lo cual me da la opción ahora de jugar el 5-5 y confiar en que no va a tener una Skycliff Apparition o un Cátaro o algo así para matarlo. También es verdad que por otro lado me apetece jugar el trébol, pero yo creo que hay que robar carta, buscar el mana rojo. He dicho mana rojo, no hechizo rojo, pero vale, ok. No podemos pegar. Nuestro 5-5 ahora bloquea bastante bien. A no ser que tenga tierra y... Vale, eso nos... A ver, nos molesta, pero no es lo peor que nos podría pasar. Seguimos sin mana rojo, ok. Vamos a jugar primero el conejito. A ver si robamos tierra. Seguimos sin robar tierra, ok. Vamos a tener que jugar la Iganjo. Vamos a jugar... Otro conejito para robar. A ver si robamos el mana rojo de una vez. Robamos otro trébol, pues ok. Pues ok. No tenemos forma de jugar nada de lo que tenemos en la mano, salvo el trébol. Aparece otro posadero. Esto ya parece cachondeo, la verdad. Esto ya parece cachondeo, la verdad. Nos vamos a traer Lleganza, fuera bromas. Vamos a traer Lleganza, porque si juego la Lleganza con 5 manadas y sigo sin tener mana rojo, la Lleganza se puede convertir en algo, ¿no? Esto podría estar pegando. No, porque esto tiene First Strike, no tiene sentido. Vale, ahora tiene un 5-1 First Strike, lo cual es un dolor de muelas. Pero le puedo bloquear con el 5-5 y una Liebre, por ejemplo. O el 5-5 y un Posadero y le mato a la Talía igualmente. Y eso me ayudaría bastante a seguir jugando esta partida. Porque si tiene que asignarle los 5 daños a la Bestia, no puede asignarle ningún daño al otro bicho. Ok, seguimos sin mana rojo, lo cual es realmente preocupante. Vamos a robar dos cartas ahora. A ver si sale el mana rojo por fin. Por fin, pero es girado. Pero bueno, nos conformaremos, supongo. Nos conformaremos con eso, supongo. Y nos vamos a descartar esto, porque es lo más caro de jugar ahora mismo. Partida rara, triste, tonta. Aquí nos va a hacer una Skycliff o Cátaro al 5-5. Esto me lo estoy viendo venir desde ayer. Y si lo hace, pues nos va a poner en apuros. General Kudro. Ok. Eso no es lo que me he pensado que iba a pasar. Ahora mismo sus ataques me preocupan, la verdad. Pero bueno, este ataque lo solucionamos exactamente igual que antes. Ponemos el 5-5 y uno de los dos dos es en medio. Y a partir de ahí a jugar. Le va a hacer 5 daños a la Bestia, uno a la Liebre. Y nosotros le vamos a hacer 2 daños a la Talía, así que la vamos a matar. Y a partir de aquí nuestros tréboles cuestan 2. Nuestros rayos cuestan 2 y podemos jugar un poquito más en condiciones. No es perfecto, pero al menos vamos a poder jugar hechizos. A ver, la movida es que todo tiene guard 3. Y eso es un problemón, claramente. Eso es un real problemón. Así que vamos a jugar la Pia, así ya la tenemos, para poner Chumblockers más adelante. Vamos a jugar el posadero número 3. No podemos pegar, nos tenemos que quedar a la defensiva. Y a partir de ahora Pia poniendo tokens es lo que nos puede salvar la partida. Lo único es que no tenemos mana rojo otra vez. Ahora sí, la Skycliff estaba cantadísimo que esto iba a pasar. Pero bueno, tenemos otro trébol, no me preocupa demasiado. Encontramos otro mana rojo, esto es ideal. Esto es ideal. Jugamos esto. Y ahora sí. Jugamos pisotón. Espérate. Jugamos pisotón por 2. Y tenemos 2 manas adicionales. Por lo que no podemos pagar ward a nada. Pero sí que podemos hacer este rayo de 3 aquí. Pero solo podemos pagar uno de los wards, así que tampoco hacemos nada. Podemos hacer este rayo y pagar 3 wards. Eso sí que lo podemos hacer. Pero no quiero pasar el turno sin haber jugado al menos una aventura con el trébol, ¿no? Me devuelvo un token, que además tiene más 2 más 2 el token, lo cual ayuda. Y me he comido 2 daños para nada, realmente, aquí. Me he comido 2 daños para nada. Estos tienen que rebatir 2 solamente, pero tampoco me sirve. El token 4-4 se pone delante de cualquier bicho que me pegue, así que eso me ayuda bastante. Me he comido 2 daños para nada porque he contado mal los wards. Pensaba que esto era ward 2 y que lo iba a poder matar. Y es ward 3. Carín de la milicia para robar más cartas, ok. Exilio al bicho del cementerio. Eso en teoría nos da igual. Pero es verdad que que tenga 3 de estos es bastante molesto. Pero bueno, en algún punto empezaremos a quitarlos de en medio, supongo. Ok, esto puede ser un problema. Esto puede ser un problema realmente. Más mana rojo. De nuevo girado. Vamos a empezar a poner cosas. Robar cartas. Ok. Robamos otro rayo. Más tierras giradas. Tenemos para pagar un rebatir 2, sacrificándonos un token. O para matar esto, no, porque esto va a tener rebatir también cuando entre. Por jugadores distintos. O sea, puede quitarse un bicho suyo y un bicho mío. O sea, que realmente tampoco me va a hacer tantísimo daño. Oye, ¿y si yo pego qué? Si yo pego aquí, ¿qué pasa? Si le hago, pago 2 para un rebatir 2 a este. Y se queda con 1, 2, 3, 4 bichos. Y yo le pego con todo. No, no le mato ni de broma. Esto va a pegar. Y esto también. Porque tenemos que empezar a matarle cosas. Si no, esto se va a alargar hasta el infinito y no vamos a poder hacer nada. Ok, le matamos ya el primero de los bichos. Y ahora la cuestión es, si hacemos incendiar la torre. Guadelín. También es un problema. Pero bueno, no tanto realmente. Le puedo tirar 4 daños a la cabeza. Le dejo a 9. Sí, sí, sí. No es un problema. Ok. Con esto me imagino que va a hacer objetivo Adelín. Para que no pierda Adelín nunca. ¿Vale? ¿Y ahora qué? No creo que me pegue, ¿no? Porque cualquier bicho que pegue va a morir. Vale, eso es perfecto para nosotros. Porque ahora le vamos a hacer 4 daños a la cabeza. No, porque nos ha concedido antes. No entiendo muy bien por qué exactamente. Pues supongo que al ver que teníamos rayo. A ver, esto le dejaba a 9. A 7. A 7. Luego jugábamos otro toptero desde el exilio. Eran 6 con los topteros. Más cualquier 1 a 1 que pasase. Sí, yo creo que teníamos letal a la vuelta 100%. La verdad. Venga. Pues vamos a ver si con una más subimos a oro. Que ya da vergüenza decirlo. Pero es que como literalmente solo estoy jugando a las partidas de los vídeos. Y si os habéis fijado en los últimos vídeos. Solo jugué estándar en el Azorius Tokens. Y el resto de vídeos creo que han sido Modern, Historic Brawl. Podéis hacer una idea, ¿no? De lo que estoy jugando últimamente. Estoy jugando mucho en físico y poco en el arena. Cosas que pasan, supongo. Me gusta esta mano, la verdad. Ah, no tengo mana rojo. Me he dado cuenta tarde. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Bueno, mi plan era hacer turno 1 posadero. Turno 2 duelista. A ver si con un poquito de suerte robamos el mana rojo por el camino. Y nuestro pisotón tiene vínculo vital. Que está gracioso. Vale, vale, vale. Encontramos el mana rojo. Perfecto. Pues... A ver, el rival juega un bosque. Casi que igual me interesa guardarme esto, ¿no? Y no comerme tantos daños. Vamos a hacer eso. Vamos a pegar de uno con el posadero. Vamos a hacer eso. En vez de comernos tantos daños, vamos a... A intentar jugar un poquito más a ver qué... Vale, pues es monogreen. O sea que tenemos de todo menos tiempo. Así que yo creo que aquí sí que nos vamos a comer los daños. Y vamos a jugar el 5-5. Porque tenemos que darnos prisa. No hay ganjo. Ok. Pegamos de dos más. Si hubiéramos jugado la 3-1, aquí hubiéramos metido mucha más presión en turno 2 que con el posadero. Pero bueno. Pensaba que igual no era monogreen... Devotion. Sino que era a lo mejor un mazo agresivo. What? Acaba de pasar. Acaba de pasar. Se ha pensado que ha pasado el turno o algo. Simplemente estaba en la segunda fase. No entiendo muy bien qué es lo que ha pasado ahí. Pero bueno, mira. Partidita de gratis. Pues se coge y ya está. Bueno, gente. Pues este es el mazo de Naya Venturas. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Me he quedado con ganas de seguir jugándolo más. Pero tengo que grabar otras cosas. Así que no me da tiempo a jugar más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hayan gustado las partidas. Que os haya divertido el mazo. Que ese es un poquito el objetivo. A pesar de que ha sido un poquito accidentado este vídeo. Hemos tenido algunas partidas atragantadas por ahí que se nos iban y tal. Pero bueno. Muchísimas gracias como siempre por haber visto el vídeo. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo. Y un abrazo, gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!